Me llamo Lóganza Machín y a poquitos días de ir a cumplir 72 años les digo a todas ustedes, mujeres que me están escuchando, que me están viendo vivir 44 años al lado de un hombre y hace 15 me separé mi vida anteriormente era como vivía vivía porque respiraba porque hacía las tareas por muchas razones y yo pensé que eso era vivir pero a partir de que me separé de un hombre a partir de que hace 13 años me crucé con los ojos de una mujer a partir de esa fe estoy viviendo pero no como antes estoy viviendo con mayúsculas con letras grandes porque nosotras las mujeres cuando llegamos a los 50 años pensamos que ya se ha acabado la vida que ya nuestro cuerpo no puede sentir y siente mucho cuando nos jubilamos pensamos que ya se acabó todo que ya es ver la tele y hacer camiseta y no es salir a la calle y vivir con los demás cuando nacemos cuando ven que lo que tenemos entre las piernas ya nos asignan unas metas y entre ellas está la meta de casarse con un hombre y no es así el enamorarse el querer a un ser no significa no tiene nada que ver ni la religión ni el sexo ni la raza nada tiene que ver con los sentimientos y ahí estoy yo desvolvando los sentimientos hacia otra mujer viviendo día a día con mayúsculas lo que siento hacia otra mujer y saliendo a la calle y dando la cara y diciendo soy mujer y quiero a otra mujer ¿tienen algo que decir? no pueden decir nada porque eso es es cosa mía porque esos son mis sentimientos y yo les digo a ustedes no se encierren no esperen a que les llegue la hora para decir he vivido mientras que ustedes no salgan a la calle mientras que ustedes no afloren esos sentimientos si quieren otra mujer o si quieren otro hombre no les digo nada pero no se encierren ni si misma salgan y el día el día que les llegue la hora van a decir como voy a decir yo me voy pero he vivido como hay oscuro es un llamamiento haganme caso van a vivir van a derrochar sentimientos y van a saber lo que significa abrazar a ese ser a ese ser que ustedes quieren a ese ser que ustedes quieren sin mirar alrededor sin mirar lo que piensen sus hijos sin mirar lo que piensen su familia sin mirar lo que piensen nadie del mundo solo tienes que mirar lo que piensen su señora o ese señor mi hermano yo en mi caso solo me importa lo que piensen mi compañera yo estoy viviendo aquí hay un grupo de mujeres y hombres que si tienen dudas que si tienen temores que si no se atreven a dar ese paso aquí en Gamá hay un montón de un yaya un montón de un yaya y señoras mayores y señores y les puede echar un cabo y verás que van a ser felices y se van a sentir plenas como plenas me siento yo